No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme y el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Y con estas palabras preciosas de Mario Benedetti, quiero hacerte reflexionar de que este es el mejor momento, es nuestro momento presente, es el único que tenemos. ¿Para qué? Para iniciar el cambio, para vivir todos nuestros proyectos. Así que aquí voy a comenzar una pequeña serie de vídeos muy cortitos, donde cada día te iré explicando el por qué escribí mi libro, La piel espejo del alma, y te iré contando qué es lo que pretendo transmitir con cada capítulo, porque creo que es importante, porque es primordial que tengamos todas nuestras áreas, todos estos aspectos que nos conforman bien equilibrados, porque cuando nosotros estamos fuertes, fuertes de pensamiento, fuertes de alma, fuertes de cuerpo, cuando las emociones no nos dominan, nosotros podemos sacar el mejor provecho, porque todos vinimos a brillar y estamos en nuestro mejor momento.